no mire yo creo que debe prohibirse totalmente este invento de nosotros tipo americano de los míos una solamente una vez y nunca se debe prohibirse tú sabes más que nadie porque tú participaba en la estructura partidaria que para mi gobierno sabiendo yo los problemas bancarios que sucedieron pero de opinión de que tiene que haber un candidato dar un 15 día en discusiones para seleccionar uno y no pudieron todo quería ser especial yo tenga los numeritos y haber una persona que tiene 1% yo ganó maleseando y ahí pasó tuvo que yo volver a tomar la cosa pero realmente este dañino para este país debiera prohibirse bajantemente que nunca jamás nunca jamás abajo hay derecho a otra gente participar mientras tanto vamos a tener la misma cosa lo mismo tipo moviéndolo en el medio estamos hartos de nosotros presidente volviendo al tema de china el embajador chino